De la provincia de Córdoba hoy en día tiene una pensión graciable que la empieza a percibir a partir de los 25 años de servicio, 55 años de edad o de 20 años de servicio y 60 años de edad. Es una pensión que lo da el gobierno de la provincia de Córdoba que creo que es el mínimo, que es 1.200 pesos. ¿Qué está tratando el centro de jubilados? Ahora es acogerse a la jubilación que tienen los bomberos nacionales, por ejemplo, de la provincia de Buenos Aires. Que es ya una jubilación, no es una pensión, y tienen el haber mínimo de un oficial de policía, el grado mínimo de un oficial de policía. Eso en Buenos Aires es distinto que nosotros el sistema porque allá ya se jubilan los 45 años, como yo te decía recién, acá en 55 años. Y allá puedes seguir en servicio, mientras que acá una vez que te jubilan no puedes seguir en servicio. Los bomberos voluntarios de Villa María están trabajando en un proyecto que les permita jubilarse a los 45 años, como ocurre con los bomberos en el nivel nacional. Actualmente, la provincia les brinda una pensión graciable a partir de los 55 años. Todo lo que tenga bomberos como beneficio es independiente de los otros beneficios que tienen como empleado normal. Justamente porque la actividad de bomberos es aparte de la actividad del trabajo diario. Claro, la parte de bomberos es todo voluntario, como siempre decimos nosotros, sin horario y sin honorarios. Entonces, el gobierno de la provincia de Córdoba lo da esa pensión graciable. Y a nivel nacional o en Buenos Aires ya tiene otro tipo de jubilación. La policía de Córdoba, ellos son policías que son bomberos. O sea que la carrera la hace como policía, nada más que tiene el cargo de bombero. O sea que no es lo mismo. No es lo mismo. Ellos son rentados, pero son policías. Están trabajando para hablar con los legisladores. Acá en Córdoba es muy nuevo recién. Entonces, el grupo de jubilados cordobeses están trabajando en ese tema. ¿Hay algún sondeo previo para saber si esto será aceptado o no será aceptado? Se está trabajando. Se está trabajando y bueno, creo que vamos a llegar a buen destino. Gracias.